Te escribiré una vez y solo el modo mío Con todas mis preguntas, mas no sé por qué Secándote las lágrimas que provoqué Te pido mil disculpas con dificultad Siento ese aroma muy cálido Este tu cuerpo es sexo y amor Cierra esa puerta y entiende De aquí en adelante no voy a cambiar Si quieres Amame o déjame No confíes nunca en alguien como yo Amame o déjame No me importa nada, yo sé lo que haré Amame o déjame Pondré mucha sal Sobre tu herida Amame o déjame Puedes cansar todo lo que me habitué Amame o déjame Tendré que soportar mis sedes, yo lo sé Deja que un rayo de luz te iluminé Aunque yo no esté No quise destruir tu linda fantasía Y me doy cuenta que toda la culpa es mía A pesar de todo no te buscaré Amame o déjame En esta nueva crisis En esta nueva crisis sigue siendo mía Siento la voz que me llama Soy clandestino perdido en el mar Renaceré como el viento Para medir Para medir Mi fuerza de amar Amame o déjame No confíes nunca en alguien como yo Amame o déjame No me importa nada, yo sé lo que haré Amame o déjame Pondré mucha sal Sobre tu herida Amame o déjame Puedo estar sin todo lo que me habitué Amame o déjame Tendré que soportar mis sedes, yo lo sé Abre la puerta Me quedo sin vilo, sin ti moriré No, no, no No, no No, no No, no Amame o déjame Amame o déjame Amame o déjame Abre la puerta Me quedo sin vida Sin ti moriré Amame o déjame 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 Amame o déjame